Digamos, si yo fuera el ministro de Economía, estaría gritando desesperado para incrementar, ¿no es cierto?, la capacidad de almacenamiento, porque normalmente estos oleajes anómalos duran 5 o 6 días. Gracias, buen miércoles para todos también, un abrazo. Y tienen stock, con eso estamos conviviendo. Y una inseguridad energética que vuelve a golpear el mercado interno, Guido, sobre eso escuchamos tu comentario. Sí, claro, el tema es que justamente son estos desajustes de abastecimiento los que finalmente contribuyen a que la inflación no baje, porque tú lo acabas de decir y ustedes lo acaban de anunciar, cuánto está incrementado el balón de GLP. ¿No es cierto? Y esto, el señor productor de sus zambuchitos de desayuno, él va a tener que subir sus precios también, porque si sus costos de gas suben, él tiene que subir precios. Ahora, el gran problema es, como tú también dijiste, no puede subir mucho porque no le compran, ¿no? Pues ya estamos en el límite. Pero, ¿por qué suben los precios del gas? Porque no tenemos una infraestructura, por amor de Dios, hace cuántas veces, cada vez que hay oleajes anómalos, tenemos este problema. Ya sabemos que el problema es ese y ya sabemos que se va a volver a producir apenas las olas suban un poquito, porque los buques no pueden, ¿no? O sea, descargar. Yo creo que, digamos, si yo fuera el ministro de Economía, estaría evitando desesperado para incrementar, ¿no es cierto?, la capacidad de almacenamiento. Porque normalmente estos oleajes anómalos duran cinco o seis días y después se regularizan. Bueno, incrementemos nuestra capacidad de almacenamiento por cinco o seis días y vivamos tranquilos, ¿no? Y no estemos asusando que gente desalmada aproveche y se suba los precios y nos repunte la inflación con todos los desequilibrios que eso genera, mi querido Manuel. O sea, hay que enfrentar el problema de la naturaleza, ¿no? En nosotros la naturaleza viene en las olas porque vienen vientos y ya no tenemos gas. Eso es absurdo, Manuel. Tenemos que incrementar nuestra capacidad de almacenamiento, así de fácil. Y son tres o cuatro puertos donde se recibe el producto. Y entonces, y la otra cosa es, digamos, las naciones taxistas que por favor se pasen a gas natural vehicular, ¿no? O sea, porque eso los va a ayudar muchísimo. Que hagan su esfuerzo, ¿no? Y que el gobierno destine también más recursos para, digamos, incentivar este uso. Claro que sí, claro que sí. Y es bastante rentable hacer este cambio. O sea, digamos, sí, pues hay que hacer algún tipo de gasto, pero finalmente termina siendo muy rentable el tema del GNV respecto a GLV y mucho más rentable respecto a gasolina, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Eso hay que hacerlo, ¿no? Eso hay que hacerlo. Cierto, cierto. Decisiones que hay que tomar. Eso es lo importante. Hay que tomar decisiones, hay que actuar. Y urgente. En fin. Ok. Gracias, Guido. Un fuerte abrazo. Buen día. Gracias.